En conferencia de prensa, anuncia la nueva liga de fútbol, Champions League Acapulco, que encabeza el contador Rogerio Ignacio Molina y el licenciado Miguel Ángel Gómez Ricoy, iniciarán sus actividades el 5 de febrero del presente año en las categorías 1er amateur, edad libre y veteranos 40 años. Los juegos se llevarán a cabo en las máquinas Cayaco, Llano Largo y México 68. Se diseñarán trofeos especiales para cada categoría, así como medallas para los campeones. Es un proyecto ambicioso porque no nos vamos a quedar ahí, vamos a abrir más espacios en cuestión de juveniles, en cuestión de infantiles y es promocionar el deporte en ese ambiente. Precisamente esa es la parte donde nosotros no queremos caer en ese juego, nosotros queremos promocionar al jugador. O sea, los jugadores hoy en día se han vuelto mercenarios, ¿por qué? Porque van más por el dinero que por el juego. Las inscripciones se encuentran abiertas en las oficinas ubicadas en Monte Blanco número 9, en Avenida Cuauhtémoc. Con imágenes e información, para Guagro TV, Daniel Albarrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!